hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal las superventas desde hace varios años la kinko agility city 125 cuál es el éxito de esta moto pues evidentemente su excelente calidad precio lo que nos ofrece por el precio que nos pide y además de aquí a marzo tenemos una oferta especial en la que nos incluyen el seguro a tercero cuál es esta moto primeramente lo que podemos observar que estéticamente es atractiva desde el primer diseño hasta el segundo ha ido evolucionando ligeramente dando ligeros retoques para hacerla todavía más bonita y en este color nos llama muchísimo la tensión económicamente cabemos todo tipo de tallas de los grandotes como yo a tíos más pequeños a partir de unos 70 llegarás bien en el suelo con menos de unos 70 te costará un poquillo tendrás que ponerte de puntillas y yo que me dio los 90 que pues perfectamente no tengo ninguna incomodidad con la manilla dinámicamente se maneja como una bicicleta es súper manejable a la vez que estable gracias a su llanta de 16 pulgadas delantera y la trasera de 14 eso nos da buena estabilidad en carretera y no nos quita nada de manejabilidad en ciudad de motor y prestaciones con la euro 5 ha bajado un poquito pero apenas se aprecia un poquito menos de velocidad punta estaremos rozando los 100 kilómetros por hora con lo cual nos podemos mover muy cómodamente por los alrededores de la ciudad y dentro de la ciudad evidentemente y además contando con un consumo mínimo el éxito de la jersey city 125 se basa en tres factores primero su diseño italiano con un cierto toque deportivo que entra por los ojos segundo su precio razonable de adquisición y económico de mantenimiento y tercero su fiabilidad mecánica de bajo del asiento tenemos un poco para un casco abierto si queremos guardar un integral tenemos que utilizar la opción del valor de 30 litros de la marca sal aunque esos ciento se situa 820 minutos del suelo y es ancho a partir de los 65 llegarás con facilidad su manejo es lo más sencillo y seguro que puedes encontrar con un scooter añadiendo a la excelente estabilidad y manejabilidad una buena frenada de funcionamiento combinado cbs que te tendrá con potencia pero se mete a tener medida con el euro 5 el agility city ha perdido 0,4 caballos de potencia pero no han compensado acortando el desarrollo las aceleraciones en ciudad son mejores y ya estoy de un poquito velocidad concretamente llegamos a 95 puntos por su precio de 2.299 euros aunque si te das prisa y los compresantes finales de marzo podrás adaptar al descuento de 100 euros para más datos no os véis en consultar la prueba en nuestra web moto tiene 25 cc muchas gracias